Sin revelar su identidad para no entorpecer las investigaciones, el Comisionado para la Seguridad y el Desarrollo Integral de Michoacán, Alfredo Castillo Cervantes, anunció la detención de tres presuntos implicados en homicidios de servidores públicos de áreas de seguridad pública. Tras la detención de 46 pseudoautodefensas en el municipio de Huétamo, autoridades federales ingresaron este martes a los municipios de Arteaga y Tumbiscatío en la etapa de desmovilización de autodefensas que se planteó como plazo el 10 de mayo, anunció el Comisionado Alfredo Castillo. A las ocho horas de este martes, los más de 7.800 integrantes del Sindicato de Trabajadores al Servicio del Poder Ejecutivo estallaron la huelga y colocaron las banderas rojinegras en más de 250 dependencias del Gobierno del Estado al no llegar a un acuerdo sobre incremento salarial a los sindicalizados. En el marco de la huelga que realiza el Estaspe, este martes por la mañana, en la audiencia de avenimiento realizada por el Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Michoacán, esta autoridad acordó que no deben suspenderse las labores de los organismos públicos descentralizados. Sin plazo ni prórrogas para quien no solicite el subsidio del pago de la tenencia vehicular 2014, el cual vence el 30 de abril, informó el director de Ingresos de la Secretaría de Finanzas y Administración de Michoacán, Martín Severo Reina Cuevas. Durante la Semana Santa no se cumplieron las expectativas que se tenían en cuanto a arribo de turistas a Michoacán y el sector turístico de la entidad cayó en una crisis de la que será difícil recuperarse, afirmaron dirigentes de hoteleros, restauranteros, transportistas, balnearios y comerciantes. Con entrada gratuita y numerosos atractivos para niños, la Expoferia Michoacán se prepara para su inauguración el próximo 30 de abril, confirmó el secretario de Turismo del Estado, Roberto Monroy García, al asegurar que las actividades del máximo escaparate de Michoacán se mantienen en pie, así como su amplio programa de espectáculos, cultura y diversión para toda la familia.